Hola, soy Josephine Ochoa, Miss Guatemala USA 2013-2014. Quiero invitar a todas las chicas guatemaltecas o de padres guatemaltecos entre las edades de 16 a 26 años a que audicionen a Miss Guatemala USA 2014-2015. Las audiciones serán el próximo 6 de febrero, así que las espero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!